¿Qué es el enfoque de la empresa Pavimentos Asfálticos del Mediterráneo? Se abre mucho la mente cuando desarrollas todas estas técnicas y cuando recapacitas un poco de lo que estás viendo y de hecho en mi empresa ya se están implantando nuevos procedimientos, nuevos procesos, nuevas técnicas en cuanto a la manera de ver la empresa y a la manera de enfocarla hacia un futuro en estos momentos difíciles.